Tiro al Blanco con James Samaya. Señor apostador, jueguele legal a la salud. No compre rifas ni juegos clandestinos. Denuncie la venta ilegal de chance, rifas y loterías. Los juegos legales aportan recursos para la salud de todos. Línea gratuita 018-096-6500, 112 y 123 de la Policía Nacional. Lotería del Riseralda, más resultados para la salud. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Tiro al Blanco. Lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores. Primer dardo. En todas partes critican las elecciones en la costa, en Antioquia y Bache. Olé, ¿y por qué no nos miramos en carne propia? Porque Riseralda se está volviendo un fortín estilo costeño. Es decir, nos costeñizamos. Así de sencillo y así de claro. Cada tres años la gente está haciendo su agosto y su diciembre. Y un año y medio después, o menos, también está haciendo su agosto y su diciembre. ¿A qué me refiero? Al tema de Cámara de Representantes y al tema de elecciones populares, gobernación, alcaldía, que fue la que recientemente pasó. No hay duda que o cambian o esto se va a perratear más de lo perrateado que está. Los mismos dirigentes políticos se encargaron hoy que los comunales, que los ediles, que los líderes vendan su conciencia, vendan su trabajo y luego les metan la propia puñalada. Mejor dicho, señores, todo parece indicar que entre bomberos ya no se van a pisar la manguera. Ustedes se enseñaron a que sean mañosos y se volvieron peor que ustedes. Segundo Dardo, Café Bar Bariloche. Concurso de Canción Regional Bariloche. Ahí está la dirección y el correo electrónico. Llame ya. Calle 22 entre Séptima y Octava. Bariloche, Café, Cultura y Bar. Presenta a su grupo de planta, el Grupo Bariloche, exintegrante del Grupo de Arriba en la Loma. Ole, aparentemente se ve perdedor el alcalde Enrique Antonio Vázquez Zuleta, pero el hombrecito le apostó a Juan Carlos Valencia Montoya. ¿Y dónde está Valencia? En la Duma Departamental. El hombrecito le apostó a Mauricio Noreña. ¿Y dónde está Mauricio? Concejal electo. Entonces, todo lo que huela a Soto fue derrota. Me voy para el lado de allá. Soto apoyó a Loaiza, a Mirley Betancur, a Rosero y todos quedaron vea. Fritis Mortis, Tuki Tuki Lulú. Según vuelvo y reitero, siendo el senador Soto un líder político nato e innato y un hombre que consigue recursos para Risaralda, hoy perdió por todos lados. Después les cuento en qué pudo haber ganado. Aquí se ven los resultados. En Risaralda enseñamos a más de 34.000 familias a cultivar su propio alimento para mejorar su calidad de vida y derrotar la pobreza. En Risaralda avanza con resultados. Seguimos con Tiro al Blanco. Tercer dardo. Dicen que el nuevo patrón en Risaralda es el senador Sammy Meremarún. El nuevo patrón electoral. Para que entiendan, para que después no digan nada. Porque es que entre patrones es cuando hay narcotráfico, guerrilla y narcoguerrilla y paramilitarismo y narcoparamilitarismo. ¿Sí o no? Claro que si me pongo a seguir la idea de Claudia López, termino diciéndole al otro pero dejemos la cosita claudita que diga ella y se haga responsable y yo me hago responsable de lo que digo acá. ¿Qué responsabilidades se le avecinan a Sammy Meremarún? Las mismas del senador Soto y las mismas de cualquier senador. Traer recursos para Risaralda. Senador Sammy, usted ganó gobernación, de eso no hay duda. Ganó alcaldía de Pereira, de eso no hay duda. Con mucho, con poquito, con harto, con demasiado, no hay duda. La alcaldía de Dos Quebradas, en Marsella con Germán Gómez. Pero el tema no es el poder para poder, sino el poder para hacer y poder pensar que Risaralda tiene que crecer en las manos suyas. Supuestamente Risaralda no creció en las manos de Soto. Entonces, la manta está tendida. A cumplirle a los risaraldenses. Cuarto dardo. Una semana y listo. Y todos volcados hacia el Estadio Hernán Ramírez Villegas. A ver a Camilo Sesto, Rudy Márquez, el grupo y el grupo Omega. El concierto entonces de Camilo Sesto. Muy bien. Omega Bar presenta el superconcierto de La Plancha 3 con el más grande, Camilo Sesto. Y con él, Leo Dan, Rudy Márquez y Omega. Sábado 21 de noviembre, Estadio Hernán Ramírez Villegas. Boletas con descuento hasta el 31 de octubre en La Ruana. Multidrogas y Cirpollo. Palcos 310-828-6284. ¿Qué deja la actual administración en el tema de la Secretaría de Gobierno? Deja cinco secretarios. Fatal, en ese aspecto fatal. Pero hay cosas positivas. Empezó Juan Carlos Valencia, hoy diputado de Risaralda, electo. Luego, Beatriz Ramírez iba con el mismo intento de Juan Carlos y se bajó del coche, se bajó de los dos. Llega James Herrera, encargado Mauricio Alejandro Galeano Recepo y llega John Diego Molina. En John Diego Molina todo muere y todo para porque baja la tasa de homicidios. La seguridad en convivencia crece. Los vendedores ambulantes, cero protestas, cero motines, cero grosería, cero atarvanería. Hay más diálogo y hay más trabajo social con los vendedores ambulantes. En ese aspecto, deja un punto muy alto John Diego Molina. ¿Qué viene para la siguiente administración? ¿Será que hay un secretario del carácter y del temple cuando Enrique Vázquez y Soto buscaron y buscaron y no pudieron encontrar que después de cinco encontraron uno? Vamos a ver, dura tarea tiene el doctor Juan Pablo Gallo Maya para encontrar un hombre idóneo, un hombre que lo quiera pero que lo respeten, un hombre que haga pero que lo respeten, similar al que se está yendo. Quiero verlo. Mi mamá no me lo va a creer. Me cuentan que están encartados para esta cartera. Bueno, doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Tendrá que decidir muy bien. El tema no es de odios ni de rencores, sino beneficio de la ciudad. Mi nombre es Mildreliana Cardona Rendón y quiero hablarles como madre cabeza de hogar. Invitar a todas las mujeres de Pereira que lleven sus hijas a vacunar contra el virus del papiloma humano. Hola, mi nombre es Isa Gutiérrez, me vacunaba en mi colegio contra el virus del BPH. Quinto dardo. Los que esperaban que Diana Vega dicen unos que ya mismo se está promocionando para ser asesora de comunicaciones. Lo que diga el dedo. No le cuaja y no le da. Ángela María Villegas, que rajó tanto de Juan Pablo Gallo y que terminó allá postrada, tampoco va a aceptar esa vuelta. Dicen que el nuevo asesor de comunicaciones, Virgen del Carmen, viene de Bogotá. No me lo quiero imaginar. Ojo con eso, doctor Juan Pablo. Claro que... Bueno, usted mirará. En Dos Quebradas hay uno que se ha ganado un derecho. Está muy biche. Se llama Mario Alejandro Vargas. Porque Jimmy Arango, papito mi negro, así como usted le dio puñalada a más de uno, así va a terminar usted, lleno de huecos en todo su cuerpo. Porque cuando uno con la vara que mides, seréis medido. No espere la oficina de comunicaciones. Nanay cucas. Nanay, nanay. Porque usted estuvo con Víctor Manuel Tamayo Vargas y por ahí se está dejando ver repartiendo los mercados con el electo. Pero le van a hacer lo que diga el dedo. No voy a mover el dedo. Porque Diego Ramos está acomodando a muchos, pero usted no aparece. Por el tema de la gobernación de Risaralda, Marco Antonio Pérez les dijo que no, que él estaba para otras cosas. La verdad, están mirando a quién van a poner allá. Ole, tanto periodista que hay. ¿Será que son los mismos de siempre? Dura tarea para los gobernantes actuales. Ah, Cataño, John Jairo, estaría en el municipio de La Virginia. En Belén de Umbría hay un grupo de amigos que van a rodear a Aníbal Hoyos. Pero lo que es Pereira, dos quebradas y el departamento, ayayay. En el blanco, el alcalde. El alcalde Diego Ramos y el alcalde de Pereira, Enrique Vázquez. Diego Ramos, porque siempre respaldó, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, a los discapacitados. eventos, actividades, profesionales, se interesó por ellos. Gusto mucho. Yo no he oído ni en esto, pero es la gran realidad. Me han llamado a decirme gracias. No, esto es de ustedes. Y la próxima semana estarán acá con nosotros en canalvealo.tv. En el blanco, el alcalde, sí, Enrique Antonio Vázquez Zuleta. Es una verdad de apuño. presentó, socializó el POT, un evento espectacular en el Santiago Londoño. Alcalde, usted hizo lo que pudo. Siguis insistiendo, pudo haber sido más si usted hubiera socializado con los medios de comunicación. Qué error tan grande decir que había llegado solo. Pero bueno, ya lo he hecho y hecho está. IDM, el Instituto de Desarrollo Municipal de Dos Quebradas, tienen el gusto de invitarlo al lanzamiento oficial del stand IDM Rodante. Jueves 19 de noviembre del 2015, Plazoleta Municipal, CAM de Dos Quebradas, a las 10 de la mañana. IDM, una empresa de todos y es de los dos quebradenses. Seguimos con Tiro al Blanco. Por fuera del blanco, el CISBEN. El CISBEN, allá, el CISBEN es como la B. Están llegando los ricos. A la B llegó el rico de la América, el rico del Pereira, el rico de Bucaramanga y no se quieren salir de allá porque siguen recibiendo las mismas dádivas y los mismos beneficios del contributivo. Entonces, ¿para qué se van a mover? Culpable Estado. El Estado tiene que tener una buena plataforma que identifique los que tienen y los que no tienen y no tener funcionarios tan corruptos. Por fuera del blanco, solo un concejal de Pereira fue el evento de la socialización del POT a lo del alcalde, Álvaro Escobar. De resto, ninguno se apareció. Qué vergoña tan impresionante como diría Laiza. Qué pena. Y muy poquita la clase dirigente. ¿Será que no les importa el POT? Bueno, tendrán responsabilidad con los pereiranos en los próximos 12 años. Su casa, su negocio y su oficina, igual que agua, luz, teléfono e internet, debe tener alarma y una alarma de seguridad nacional. Protegemos lo que usted más valora, su familia y sus bienes. Llámenos 317-0660-Pereira. Seguridad Nacional. Soluciones integrales de seguridad. Seguimos con Tiro al Blanco. En el dardo invitado, precisamente, el alcalde Enrique Antonio Vázquez Zuleta, hablando de lo de la socialización del POT y otros apartes de su administración. Efectivamente, hoy quisimos de alguna manera escenificar el plan de ordenamiento territorial para Pereira en los próximos 12 años ante colegios o mejor, jóvenes estudiantes de colegios públicos, colegios privados, sociedad en general, gremios, comuneros, comunales, líderes, en fin, concejales, a todos los que hacemos parte de esta sociedad civil. A todos les quisimos mostrar las consecuencias, los riesgos de una ciudad mal planificada. Por eso, el plan de ordenamiento territorial quiere hacer un gran trabajo de conservación, un gran trabajo de protección de zonas que potencialmente son la vida futura de la ciudad, zonas donde se produce agua, todo lo que tiene que ver con bienes y servicios ambientales, mirar que el desarrollo urbano tiene que ir también acorde a lo que es el desarrollo rural. y por eso nosotros determinamos y georreferenciamos en nuestra ciudad lo que tiene que ver las zonas donde podemos producir, producir de calidad, procesos agroindustriales, todo lo que tiene que ver con la conservación y con la protección de nuestro campo. El que no está en la mira es porque no es visible, mire nuestra parrilla, www.canalvealo.tv Somos los mejores. Hasta luego. ¡Gracias!